Los 80 de Peláez Este domingo cumple 80 años Hernán Peláez Restrepo Los colombianos de tres generaciones que han tenido el inmenso placer de oírlo hablar de lo que más saben de fútbol Pero también de otros deportes y de lo que apenas acaba de saber con su insaciable capacidad de lectura Lo entronizaron hace rato como uno de los mitos vivientes de este país Para quienes hemos tenido el privilegio en la vida de trabajar hombro a hombro con él Y yo lo hice por 10 años Y encontramos en su manera de ser, de opinar, de poner freno, de dejar desbocar Pero sobre todo de ser absolutamente solidario con quienes le hemos acompañado a caminar por esta ya larga existencia Nos sentimos inmensamente satisfechos de verlo llegar hecho y derecho y activo a esa edad donde tanto se retira a rumiar sus recuerdos Peláez ha dado cátedra de agradable periodismo, de respetuosa pero muy ágil crítica y la sigue dando Todavía sostiene todas las tardes dos horas de inverosímil diálogo con su partner de estos días El lenguo irrebuscado de Martín de Francisco Y pese a como ha cambiado la radio y como pesan los años en la forma de pensar Sigue impertérrito Señándole a quienes lo oyen que no se olviden nunca Que existió una manera de hacer periodismo inimitable El que hacía el doctor Peláez Quienes lo vimos Jornea Leandio día a día a pese a que estaba sometido por casi dos años Al tortuoso viacrucis de la quimioterapia Y fue capaz de derrotar al bicho Sabemos que sus pilas se recargan con el micrófono Con la ilusión que no la abandona como herramienta de vida Y en especial con la esperanza que se auto infunde Para sobreponerse a cualquier maloquería de su cuerpo O de quienes le rodean cariñosamente Y él quiere con tanta generosidad Este domingo entonces En millones de hogares colombianos A la hora del almuerzo Se levantará una copa O una oración Como él quiere que sea Para honrarle en sus ochenta años Convencidos todos Eso sí Que doblegará con ímpetu Al bicho que quiere reaparecer Muchas gracias Y un abrazo de felicitación a Hernán De el libro que estoy leyendo Está titulada La Michaélis Y reseña el libro Magníficos Rebeldes De Andrea Wolf Andrea Wolf es la autora de esa monumental biografía sobre Humboldt Titulada La invención de la naturaleza En este libro titulado Magníficos Rebeldes Y usando la misma intención grandilocuente De ir de lo mínimo a lo máximo Se dedica a construir la descripción semi-biográfica Del llamado Grupo de Hena Aquel conglomerado de filósofos y poetas alemanes Que dieron origen al romanticismo Con Schiller presuntamente a la cabeza Para hacerlo le pone el ojo desde las primeras páginas a una mujer Sin duda excepcional y novelesca Caroline Michaélis Instigadora del grupo de sus ideas, de sus pasiones Y también de sus escarceos El periodo de escogido es de sólo 11 años Entre 1794 y 1805 Cuando Napoleón libra la batalla de Hena La ciudad universitaria que hacía de imán a los grandes de la literatura del alemán Goethe, Schiller, Novalis Y al tiempo a los mayúsculos filósofos Fichte, Schelling, Hegel Los hermanos Schlecken Verlos actuar como humanos y no como genios Con sus temperamentos y actitudes de profesores universitarios Atraídos o rechazados por la Michaélis Quien llega a comandarlos como exesposa de un tal Bomber Y ejerce a plenitud su poder captador Como esposa primero de uno de los hermanos Schegel Amante del otro y por último esposa del filósofo Schelling Pero quizás por no seguirle la pista a ella siempre Y perderse en los vericuetos apasionantes De algunos de los otros personajes reunidos en Hena El libro termina siendo desigual Pero nunca deja de ser importante Para entender la fuerza y las verdaderas raíces Del movimiento literario y filosófico del romanticismo Fundamentando el yo, la naturaleza, la identidad y la libertad Como herramientas de lo que despertaría las ideas del siglo XIX Como incitación para ir a volver a Schiller Y entender por qué fue considerado el padre de la literatura alemana Y recrearse con las teorías ahora olvidadas de Fichte O la siempre impactante poesía de Novalis El libro consigue su cometido El de no hacer olvidar al grupo de Hena Del que no se había vuelto a ver Olvidado por tanta modernidad Que abruma ya las revoltosas ideas de Micas Pero hay una es하기 cierren La neta es la gramática Lo que es suojamiento Que esCTO Que esa linea es la mitad Lo que es 以前 el hombre No era un hombre O que es eso